¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro acá en la Plaza Libertad, he venido a participar en una pequeña pasarela que se ha hecho acá con las compañeras bailarinas, ¿verdad? Y pues muy contenta que estamos a cierre de mes cívico, ya que estuvimos cumpliendo 203 años de independencia. Hoy como pueden ver, he venido con este traje que es diferente, es un traje de volcaneña, ya que es el que se usaba en la zona del departamento de San Salvador. Bueno, también los colores de mi traje, ¿verdad? Como pueden ver, el azul representa el azul del cielo, el blanco también representa lo que es la paz, y pues la siguiente franja representa lo que es el pacífico. Pues también, como pueden ver, acá tenemos lo que es el escudo nacional, y pues también tenemos el torogós, que es la ave nacional de El Salvador. Igualmente, pues también mis sandalias están hechas de un material que se llama enequén, que se cultivaba en la zona oriental. También como pueden ver, acá tenemos este canastillo, ¿verdad? Que es de manera artesanal que lo hacen. Y pues en el 2005 también se declaró como platillo nacional lo que son las pupusas. Bueno, pues aquí vamos, ya donde están las compañeras, pues quizás vamos a entrar por este lado, porque veo que están haciendo pila ahí, y pues me siento contenta de estar acá compartiendo con ellas. Señores y señores, tenemos a Beatriz Murillo. Bueno, pues acá Beatriz Murillo se ha hecho presente a este bonito cierre de mes, ya que estamos cumpliendo 203 años de independencia, y pues acá yo me siento contenta de estar compartiendo con mis compañeros, y vengo representando a la mujer volcaneña, ya que ella, pues esto lo usaban en el departamento de San Salvador, y pues también mostrarles también los colores de mi vestido, ¿verdad? El color azul representa el cielo, lo blanco representa lo que es la paz, y la otra franja, el océano. Así que mis sandalias también están hechas de un material que se llama enequén, que este fue cultivado en la zona oriental, y pues en el 2005 el platillo típico fue este, que fue mencionado, como lo son las pupusas. ¡Las pupusas! ¡Las pupusas! Hola, ¿qué tal queridos amigos? Pues en esta ocasión ando aquí con mis compañeras disfrutando el cierre del mes cívico, estamos cumpliendo 203 años, pues mi traje representa a la mujer volcaneña, y pues era utilizado en el departamento de San Salvador, pues los colores de mi vestido, como pueden ver, el color azul significa el cielo, el blanco significa la paz, y la otra franja significa el océano. Y pues también aquí mis sandalias están hechas de un material que se llama enequén, que era cultivado en la zona oriental, y pues también como último dato, tenemos el platillo nacional, que fue declarado en el 2005 como las pupusas. Aquí está don Atilio. Hay una parte a la mía después. Vamos a ver ahí entonces, póngalos ahorita. Y a mí regalas. Están para los youtubers. Bueno pues. Las pupusas, ahí les van a regalar las pupusas a los youtubers, dijeron, vaya. Gracias, Jajarito. ¡Ah, ven! Gracias. ¿Ven? Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. ¡Ale, abrazo! ¡Vale! Gracias. ¡Vale, abrazo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!